Con la entrega de 8 cheques a empresarios que superaban los 100.000 millones de pesos en el Sena Regional Arauca, hizo su rendición de cuentas, también entregó un balance de sujeción en el Departamento de Arauca. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca también realizó su rendición de cuentas en el año 2019. En el evento entregó más de 1.000 millones de pesos a personas que vienen realizando el emprendimiento. Hicimos el día de hoy un ejercicio muy dinámico de relacionamiento con aquellas personas que nos visitaron. Más que mostrar unas cifras, esta rendición de cuentas es vivencial. Hicimos a través de la entrega de nuevos 8 cheques para la creación de empresas, mostrar el accionar de la entidad. Con todos nuestros programas, lo que tiene que ver con competencias laborales, lo que tiene que ver con la formación, lo que tiene que ver con la atención a la población víctima del conflicto, a las comunidades afrodescendientes, a los indígenas. Estamos hoy diciéndole a la comunidad que el Sena se fundamenta en tres pilares fundamentales, que es el empleo, el emprendimiento y la formación. Y que esta transversabilidad nos permite llegar a todo el territorio con una esperanza para que a través de la formación, la generación de ingresos, la creación de empresas, logremos tener una oportunidad. Y una oportunidad de crear empleos dignos y crear empleos decentes. El director regional del Sena Arauca, Giovanni Millán, manifestó que se entregaron ocho cheques que superan los 100 millones de pesos cada uno. Entregamos hoy ocho cheques, alrededor de mil millones de pesos, para ocho empresas, ocho empresas que van a generar empleos directos, 40 empleos directos y empleos indirectos, alrededor de 60. Son 100 empleos que vienen a dinamizar la economía del departamento con este capital semilla, que van a tener la oportunidad estos nuevos empresarios de tener nuevas tecnologías, de ser más competitivos y lógicamente de materializar su proyecto de vida. Y acá en la entidad han encontrado cómo cumplir ese sueño. También el funcionario explicó cómo se debe presentar un proyecto en el Fondo Emprender del Sena Arauca. Acá tenemos personas que simplemente han culminado el bachillerato, también tenemos personas que son profesionales con especializaciones y detrás de ellos hay un elemento común que se logró observar, y es la persistencia, porque llevan un año, otros lo habían intentado tres veces, otros en el primer intento lograron financiar su proyecto. Es simplemente tener ese convencimiento por esa idea de negocio y estar muy pendiente de todo el proceso, seguir la ruta. Aquí hay algo que resaltar y es que es un proceso totalmente transparente, donde la rapidez con el que usted llegue o el acceso a ese capital semilla depende del emprendedor, depende de la cantidad de tiempo que le invierta. Lo mencionaban algunos, muchos días de pasar en vela, pero hoy ven con gran felicidad alcanzado ese recurso que les va a permitir seguir trabajando con estas nuevas empresas. La rendición de cuentas y la entrega de los cheques a los empresarios se realizó en el auditorio del Sena Regional Arauca. La rendición de cuentas y la entrega de los que se realizan en el auditorio del Sena Regional Arauca.